Estamos en una de las ciudades con mayor velocidad de crecimiento de los Estados Unidos, la fabulosa Austin en Texas. El circuito a unos 22 kilómetros al sur del centro de la ciudad fue elegido en 2012 entre varios circuitos emblemáticos para acoger el Gran Premio de Estados Unidos. Hoy corremos en el condado de Travis, Texas, donde nos esperan 20 curvas y velocidades de hasta 322 kilómetros por hora en esta magnífica pista. Aquí hay un 60% de pura velocidad con muchas oportunidades de adelantar, especialmente por las dos zonas de DRS, una en la curva 1 y otra en la larga recta de la curva 12. ¡Vaya carrera nos espera hoy! Hoy me vuelve a acompañar David Casas, que nos trae los detalles de la carrera de hoy. ¿Por qué no hablamos sobre McLaren? ¿Qué opinas de su rendimiento en la temporada hasta el momento? Bueno, dentro del equipo se respira muy buen ambiente ahora mismo. Todo el mundo parece animado y dan la impresión de disfrutar con lo que hacen. Y sin duda, eso ha contribuido a las actuaciones que hemos visto. Tras una fantástica sesión de clasificación, veamos cómo ha quedado el orden de salida de hoy. Valtteri Bottas ocupa la pole. Sergio Pérez está a su lado. Respecto al resto de la parrilla tenemos... Hamilton, Stroll, Pierre Gasly y Mick Schumacher. Riquiardo, Fernando Alonso recibe una sanción en la parrilla. Vettel y Max Verstappen. Giovinazzi, Tsunoda, Kimi Raikkonen y Leclerc. Russell, Sainz, Esteban Ocon y Nicolas Latifi. Empezará más atrás después de una penalización en la parrilla. Mazepin. Norris recibe una sanción en la parrilla. Y la científica. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista. ¡Vamos! La Baja. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos, vamos. A ver, no pises la línea blanca a la salida. Si entras en la pista nos penalizarán por maniobra peligrosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venga, concéntrate. Tenemos que seguir peleando. No te preocupes por los neumáticos. Sigue adelante. No te preocupes. 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 va muy lejos, a 4,0 segundos. Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a poner de acuerdo, te recibimos en esta vuelta. Vamos a poner de acuerdo, vamos a poner de acuerdo. Vamos, sal ya, aprieta la salida. Listo, dale. Acelera, hay que calentar las ruedas. Buen trabajo, que gran adelantamiento. Algo de información sobre el piloto. Verstappen va por delante. El coche que llevamos delante nos saca 6,4 segundos. Tienen medios recién puestos. Los neumáticos se llevan 4. Nos quedan 5 vueltas de combustible. Bien, estás alcanzando al coche de delante, pero recuerda que debemos llegar a la meta con estos neumáticos. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Estoy seguro. drops de acuerdo, salvo de ball thirds, ya van boy. Tienes segundo. Si hay que corazón. Y drugiej avanzo. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Rejes. Quiero ganar. Sería verde. Quiero. Quiero tener que respira. Quiero consistency. blush. Nuno. ¿Has recibido una penalización de tiempo que se sumará a tu registro final de la carrera? Vale, ve a recoger coma y tráela a casa. Y con esto termina un año más la Fórmula 1 y se proclama un nuevo y merecido campeón cuyo nombre se añadirá a la prestigiosa lista de los mejores pilotos de la historia del motor. Ha ganado esta carrera y también el campeonato. Ha hecho una temporada espectacular. Felicidades a todo el equipo. David, cuéntame, ¿qué factores nos han llevado a este triunfo? Sin querer reducirlo solo a eso, creo sinceramente que en buena medida se ha debido a la calidad del coche. La habilidad del piloto es muy importante, sí, pero si detrás no hay un equipo fuerte no vas a ningún sitio. Cuando logras combinar un piloto excelente y un coche increíble, es cuando ves resultados como el que hemos presenciado hace unos momentos. Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera excelente. Es estupendo volverlos a ver en el podio. Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera excelente. Pasemos a elegir al piloto del día. David, ¿con quién te quedas? Yo me decanto por el científico. Su actuación hoy ha sido todo un golpe de autoridad. Impresionante. De momento no hay quien tosa a los líderes del Mundial de Constructores, pero otra victoria clara de Mercedes que les asegura el título de constructores. Todo el equipo ha realizado un trabajo magnífico. Y así concluye otro fin de semana de Fórmula 1. Mirándolo por el lado bueno hay más carreras esperándonos en el horizonte. No se las pierdan. No se las pierdan. ¡Suscríbete! 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 Una carrera emocionante desde nuestra perspectiva. ¿Cómo la has visto tú? ¿Cómo crees que afectan al deporte estas sanciones en parrilla? ¿Podríamos afirmar que estás superando todas las expectativas? ¿Crees que las cosas te han salido bien hoy? ¿Qué podría haber sido mejor? Gracias por tu tiempo.